Bueno, pues mi buenas y bienvenidos una vez más por el canal, para aquellos que no me conozcáis y Sergi, para aquellos que ya lo hagáis, estamos en un nuevo vídeo y como veis, en el día de hoy nos encontramos de nuevo en Onci2, en concreto en el DLC llamado Bass Company Simulator, que ya sabéis que trata de implementar una especie de modo multijugador muy entrecomillado a nuestro tan querido simulador de autobuses. Y además, en el día de hoy vamos a realizar un especial, ¿vale? Es como un agradecimiento, porque realmente es lo que es es un agradecimiento por todo el apoyo y todos los ánimos que me habéis dado a lo largo de los últimos episodios de Bass Company Simulator, de verdad, muchísimas gracias espero que os siga gustando la serie y de hecho este vídeo lo estoy grabando antes de publicar el anterior, bueno, el anterior servicio del Bass Company Simulator así que no podré leer vuestros comentarios porque, bueno, pues porque todavía no he publicado el vídeo, pero tenía tantas ganas porque es que estoy tan contento y tan ilusionado con seguir subiendo Bass Company Simulator y sobre todo Onci, que ya sabéis que, bueno, representa a mi afición, ¿no? los autobuses y, bueno, la verdad es que me encanta que os esté gustando vosotros también, así que digo, vamos a hacerle un especial y, bueno, precisamente en el vídeo anterior, en el servicio anterior os comenté que, bueno, escogía siempre servicios de una duración aproximada de unos 20 y pico minutos para que los vídeos no fuesen, bueno, extremadamente extensos y, de hecho, bueno, aún así ya, por ejemplo, en el vídeo anterior fueron 40 y pico minutos que ya creo que puede ser demasiado para alguno de vosotros pero hoy vamos a hacerlo todavía más largo porque hoy va a ser un especial, un especial, un agradecimiento por todo el apoyo que me habéis dado a lo largo de estas últimas semanas con esta serie. Así que, bueno, nos encontramos en una empresa que, si no recuerdo mal, se llama Vestiche que, bueno, es una de las pocas que todavía no me ha despedido por inactividad y, bueno, pues tenemos aquí el tablón de anuncios, vamos a ver, bueno, el tablón de anuncios, el tablón de información y vamos a echar una ojeada a nuestro servicio. Aquí lo tenemos, nos vamos a ir hasta Reinhausen, un DLC que, la verdad, muy, muy recomendable si tenéis dudas de cuál comprar, este está muy bien porque, bueno, digamos que tiene un poco de todo tiene un poco de pueblo, un poco de ciudad, también tiene autovía, tiene también carretera, pues, nacional o... no sé en fin, tiene un pelín de todo. Autobuses que también están bastante guay, hablamos de unos Mercedes Mercedes C2 creo que es el... no sé, los que tienen una puerta adelante que creo que es el U, no sé si es correcto pero bueno, en fin. Y, en general, una optimización muy, muy buena. Así que, si tenéis dudas, pues, yo recomendaría Reinhausen a mí, hay veces que me aburre un pelín, pero bueno, no está nada mal, la verdad, no está nada mal. Así que, bueno, nos vamos a ir hasta este mapa, tenemos la salida a la 1 y 5, son ahora mismo, pues, tal y como estáis viendo ahí en la parte derecha, esa, bueno, pues, en la 1 menos un minuto, así que tenemos el tiempo también bastante justo vamos a regresar al servicio de línea 31, la cual creo que todavía no he traído por el canal, así que veremos qué tal se nos da el convoy 312, 30 paradas, 17 kilómetros, 42 minutos de ruta, así que va a ser una ruta bastante larga y bueno, es una línea que he seleccionado yo manualmente aquí en Spontaneous Tour, es decir, que no me van a dar no me van a dar los puntos estos de experiencia que te dan aquí, que no sé, los EP, no me los van a dar porque no es una ruta esa, simplemente me darán, pues eso, el dinero y punto. Así que venga, le vamos a dar a conducir y vamos a ir a buscar nuestro autobús, que obviamente, pues, va a ser ese Mercedes que os estaba comentando del Mercedes C2, es que no sé cómo se llama, no sé si es el U, porque claro, cuando yo pienso en el Mercedes en el U, me viene a la mente, pues, aquel Mercedes que llevamos en Costa Norte, pero claro, ese no es el mismo Mercedes no sé, no sé cómo se llama, pero bueno, en fin, vamos a llevar el Mercedes que os voy a enseñar a continuación y que supongo que habréis visto en la miniatura. Así que ya sabéis, chicos, si os mola, si os sigue molando un montonazo este Paz Company Simulator para hablarlo con un pedazo de like, que me animaréis a hacer más cosillas de este estilo y bueno, pues, compartidlo también con vuestros amigos para que se unan a nuestras, bueno, a nuestros viajes casi ya diarios a este paso, porque vaya, cada dos días estoy subiendo ya un vídeo y la verdad no sé dónde va a parar esto Vale, estamos buscando la cochera 4, perdón, esa es la 8, quería decir que esa es la 8 y que estoy buscando la 4 pero lo digo al revés, ya sabéis que mi mente funciona a una velocidad y mi boca funciona a otra Así que, pues nada, vamos a ir por aquí, vamos a buscar, que creo que la 4 es esa de ahí delante y nuestro autobús está aparcado en el parking 9, así que, pues eso, iremos a por él, haremos el pequeño corte y ya nos veremos dentro de la propia ciudad o la propia región, mejor dicho, de Reinhausen Lo dicho, estoy muy contento, estoy muy contento, disculpadme si me notáis demasiado eufórico pero es que tengo muchas ganas de hacer este recorrido que, bueno, creo que ya lo he hecho en anteriores ocasiones pero no lo he subido por el canal, así que nada, venga, cerramos aquí por cierto, yo me he metido aquí y no he fijado si era el 4, ahora lo comprobaremos Vale, 3, 5, 7, 9, aquí lo tenemos, este sería nuestro autobús Ahora os lo voy a enseñar, porque ahora sí que pondrá el nombre y bueno, pues lo llaman Weberlambus y bueno, pues básicamente, ya os digo, es un autobús, un Mercedes, discrecional, no, perdón, interurbano y vale, pues tiene la pintura de RVB, que es para la empresa que vamos a trabajar y nada, pues venga, vamos a comenzar Tiene medio tanque, pero bueno, no voy a ponerme ahora a repostarlo porque no tenemos tiempo para ello Así que venga, le vamos a conducir Este autobús ya lo he llevado antes, así que en teoría no me tendría que pedir licencias En teoría Y vale, pues vamos a ver que nos salga la información del recorrido Vamos a ver si me sale Ahí lo tenemos Comenzaremos desde Wickenberg y tendremos que llegar hasta Hellenberg Bueno, pues eso, ese será el recorrido que haremos Línea 31, salimos en 5 minutos 42 minutos de recorrido y 30 paradas Así que en teoría nos tendrían que dar un buen dinerillo por este servicio Así que venga, le damos a siguiente Y llegado a este punto, hacemos un pequeño corte y cuando esté ya todo cargado, volvemos Así que, hasta ahora Ya estamos de vuelta y como veis, ha finalizado ya el proceso de carga Así que vamos a ponernos a preparar el autobús Vamos a poner la línea Vamos a encenderlo Y bueno, en fin, en un minuto tendremos la salida Así que nada, vamos a quitar la pausa Que simplemente la he hecho para hacer la introducción Y vamos a comenzar Bien, pues tenemos aquí nuestro autobús Este Mercedes C2 que os comentaba Que es interurbano Y bueno, pues nada, lo vamos a meter dentro del mismo Vamos a encenderlo Y mientras que se va encendiendo, nosotros vamos a escoger el servicio Que sería el de la línea 31 El convoy 312 Tenemos la salida y 5, así que coincide Tenemos apenas un minutillo para salir Así que venga, vamos a encenderlo Ahí lo tenemos encendido No sé si se llegará a escuchar Porque es que ya sabéis que los Mercedes no hacen apenas ruido Y los man, sobre todo los que llevo yo, tampoco lo suelen hacer Y bueno, no sé muy bien cómo nivelarlo Más o menos correctamente Así que lo he dicho Si veis que no se escucha Pues que sepáis que es por ese mismo motivo Pero bueno, en fin Yo creo que está a un volumen más o menos adecuado Bien, ahora lo que vamos a hacer Va a ser poner el cartelito Así que venga, metemos esto por aquí Que nos detecte nuestra tarjeta Nos la detecta Y vamos a ver, era por aquí A ver, ¿qué tecla era? Era aquí, ¿no? Ahí estamos Y el Curse El Curse es el 312 Así que lo ponemos Y como es un Mercedes y es automático ¿Vale? Siempre, en la mayoría de los Mercedes Los popites son automáticos Así que venga, le damos aquí Y ya tendríamos todo en su lugar Tenemos aquí la línea Como veis, línea 31 con destino Hellenberg Y pues nada Nos queda medio minutito para salir Lo que vamos a hacer ahora Va a ser, pues, meter la marcha Vale, quitamos el freno Y en teoría Hace 22 grados fuera Yo creo que podemos abrir las ventanas Tranquilamente Y no necesitamos ni poner Ni poner Ni poner El aire acondicionado, creo yo Ya están todas abiertas, ¿no? Bueno, de paso os enseño el interior Que lo tenéis aquí Pero venga, no nos vamos a enrollar Vamos hacia la parada Otra cosa que voy a quitar Es el ASR Que es una cosa que me pone súper nervioso De estos autobuses Y venga, vamos a hacerlo lo mejor posible En el anterior vídeo Que fue en Alain Pues me subí a la acera ¿Vale? Fue un besito que le llamo Yo le llamo un besito Fue un besito Pero aún así me supo un poco mal Y en el día de hoy Pues vamos a tratar de hacerlo Pues lo mejor posible Así que vamos a ello ¿Esta señora va a cruzar o... A ver, ¿funcionará esto? Sí, sí que funciona Vale, perfecto Ahí estamos Dejamos que cruce la señorita Porque tiene ella preferencia Y pues nosotros vamos a irnos A realizar nuestro servicio Muy rápido todo No ha habido tiempo de nada Parece ser que me lo he planificado Todo bastante bien Pero ahora lo importante Es comprobar si llegamos O no correctamente A nuestro destino Así que venga Vamos a girar hacia la izquierda No viene nadie Giramos por aquí Ahí lo tenemos Y venga, nos vamos Perfecto Ya os digo Me tengo que habituar A este autobús Porque hace bastante tiempo Que no lo llevo Y enseguida que le doy Así que le piso fuerte Pues... Pues se me va un poquillo Vale, vamos a girar Por aquí a la derecha No entiendo por qué La gente va con el... La gente va con las luces No entiendo por qué O sea, yo me veo perfectamente Hombre, a ver Ahí detrás no Porque creo que estaba cubierto Creo que había una nube Que tapaba el sol Y... Y no se veía bien Pero aquí sí que se ve bien No entiendo muy bien El por qué Va la gente con... Con las luces puestas Bien, vamos a frenar aquí Voy a intentar hacerlo Lo mejor posible En el sentido No solamente de conducir Sino también de... De Vasco Panissimulator Que, bueno Tiene una serie de características Como sería el caso De los tiempos ¿Vale? Muy importante los tiempos Vale, 220 A ver Aquí tienes 3, 4, 5 Vale Porque ya sabéis Que tenemos que llegar En hora ¿Vale? Ni tarde ni pronto Tenemos que llegar en hora Con lo cual Es sumamente importante Hacerlo bien Porque si no Pues no nos van a dar Los puntos Que queremos Bueno O el dinero también Mejor dicho Por cierto Hablando de dinero Tengo ahí algo ahorrado Y me gustaría consultaros A todos vosotros Y así os animo A que participéis Un poquillo más No solamente con un pedazo like Espero que también le deis Sino Me gustaría también Que me comentaseis Eh... Que os parecen dos DLC Entre los cuales tengo dudas ¿Vale? Quiero comprarme un DLC De autobuses Y la verdad No sé cuál hacer No sé cuál comprar Perdón No sé si comprar La familia man No sé si conocéis este DLC Es un DLC Que salió hace bastante tiempo Y que incluye Unos cuantos autobuses de man O si comprarme El de Banhul Porque justamente Como salió El DLC este gratuito De Banhul Pues me ha entrado Bastante mono Si ya tenía antes mono De comprármelo Pues me ha entrado más mono Todavía de comprar El... Bueno pues El de 12 metros Y el biarticulado Pero solamente por tener el modelo Es decir Me gustaría poder llevarlo Pero tengo claro Que si lo compro No va a ser por el biarticulado A mí el Banhul biarticulado Me da bastante igual De hecho Pues supongo que lo llevaré En algún vídeo Para que lo veáis Aunque yo creo que La habréis visto ya Pero no me llama nada la atención El... El ir con un biarticulado De hecho bueno Hay un truquillo Que sirve para poner Biarticulado El... El Mercedes Sirve para poner Biarticulado El Mercedes Este es el C2 ¿Vale? El de Hamburgo Las tres generaciones Para que me entendáis Y... Y bueno Lo puedes poner en mi articulado También Pero tampoco me llama la atención Iba a ser incluso Un directo O un vídeo No recuerdo como era Para enseñároslo Pero la verdad es que no Entonces Si me lo compro Pues es pues Para llevarlo El Banhul También de vez en cuando El de 12 metros O incluso también El de... El de 18 Que sería la versión articulada Ya que hay una modificación Que te permite Pues realizar esa conversión Entonces bueno Decidme por los comentarios Cuál os gusta más Si el Banhul Los dos autobuses Banhul Más el mod Que es gratuito Que te permite tener La versión articulada O si preferís que Bueno Le eche un vistazo A esa familia man Así que nada Eso Simplemente pues aprovecho Y ya que tengo el canal Y que me acompañáis Día tras día Pues os consulto ¿No? Que vosotros tendréis Sobre todo más experiencia Que yo Seguro que sí Vale pues nada Nos cambiamos de carril Hemos hecho ya Nuestra segunda parada Bueno La tercera Si contamos la cabecera Y pues Vamos a ir ya Por la siguiente Estoy empezando ya A ir un minuto Estoy ya yendo Me estoy atrasando bastante Estoy yendo un minuto tarde Pero es que me acaban De quitar el tiempo ahora Entonces Vamos a tener que ir Bastante cuidado con eso Porque ya os digo Es una ruta bastante larga Y no podemos permitirnos El llegar tarde Porque es que si Comenzamos a llegar tarde Por culpa de los semáforos O del tráfico O lo que sea Pues Se nos va a ir a la porra Es decir No vamos a A obtener ningún tipo De beneficio Al revés No Bueno Al revés no Pero Digamos que Vamos a estar aquí Todo el rato Jugando en el más Company Simulator Con el estrés Que supone eso Para no obtener Ningún tipo de recompensa Y eso no es lo que queremos Así que venga Vamos a ir a por la siguiente parada Que la tenemos aquí Pero también tenemos que Realizar una conducción Pues La más suave Y la mejor posible Porque es como a mi me gusta conducir Este Yo creo que este Es el reto de la serie ¿No? El El digamos Mantener mi forma de conducir Pero Compatibilizarlo con el Bus Company Simulator Que es el que realmente Nos da los problemas Vale Pues el coche que tenemos aquí a la izquierda Se va Y nosotros pues también Nos vamos a ir Me da rabia Porque es que enseguida ¿Vale? Es que enseguida que le doy un poquillo Enseguida que le piso un poco Se revoluciona el autobús Pero de una forma bárbara Tremendísima Así que tengo que ir con bastante cuidado Pero es que si voy lento O sea Si voy lento Se me va la hora Se me va mucho la hora Lo sé porque me conozco Cómo funcionan los tiempos aquí en Rehausen Y la verdad es que No suelen ser unos horarios muy sobrados Que digamos Ojalá Ojalá y tenga que estar en alguna parada Descansando un rato Pero Y los horarios nocturnos de aquí son Terribles Por cierto Tengo ya pensado otra cosilla Por si veo que sigue gustando mucho más Company Simulator Y hacemos otro especial De este estilo En un futuro Deciros que Tengo ya algo en mente Vale Esto te hacen 2 4 o 5 Y sería esa famosa Línea 688 ¿Vale? La línea 688 De Hamburgo 2 4 5 Que os dije Que era un auténtico estrés Entonces eso hacerlo Con el Mask Company Simulator Tiene que ser una locura Desde luego Tiene que ser Sin duda Todo un reto Intentar llegar hasta el final Bueno Respetando los horarios Así que si veo que tiene mucho apoyo La serie Estos vídeos que os voy subiendo Cada Bueno Cada pocos días En verdad De Mask Company Simulator Pues intentaré Buscar Esa línea Esa línea 688 Porque solamente se puede hacer Unos días determinados No sé si es viernes por la noche Y sábado por la noche O sábado por la noche Y domingo por la noche Pero solamente se pueden hacer Esos días Ya que el resto de El resto de días de la semana Pues ese servicio no existe Con lo cual Sería algo muy específico Y bueno Pues eso Si queréis que lo hagamos Pues ya sabéis Darle ahí Muchísimo apoyo Al Mask Company Simulator Y lo seguiremos trayendo Independientemente De la jornada de buseras Que no os preocupéis Seguiremos realizando Que las jornadas de buseras Son sagradas en el canal Y eso lo sigo manteniendo 220 Pues venga Por aquí 220 Me ha dado a usted 3 Caballero Pues esto Le hacen La vuelta que tenía Vale Cerramos puerta Y nos vamos No tenemos tiempo que perder Ya os digo Es una línea bastante larga Pero no por ello Nos da más tiempo Así que Vámonos ¿Veis? O sea yo ahora Acelero así Tranquilamente Pero es que Si acelero tan lento Consigo una conducción Como a mi me gusta Pero Perdemos mucho tiempo De hecho Llevamos un minuto atrasado Y espero que esto Se subsane Me acaban de quitar el tiempo Porque cada Digamos que cada Ciertos metros Te pones en hora Es la forma que tiene Dios que poca falta Para darle ese Es la forma que tiene OMSI De manejar los horarios Pero No me gusta No me convence Que cuando me quiten el tiempo Pues me pongan hora Tenemos el celáforo en verde Así que vamos a aprovechar Para girar la de la Derecha Pues no podemos girar la derecha Tenemos que frenar Porque se nos pone En rojo Esperemos que no dure mucho El semáforo Y de hecho me da rabia Porque no lo he pillado Por un pelo Y puede ser que este semáforo Sea el causante De que a partir de ahora Vayamos Con un retraso De la leche Así que acordad De este semáforo Porque Le vamos a coger Un pelín de asco Por lo menos yo Que estoy conduciendo Le voy a coger Un pelín de asco Fijaos Todavía no pasa el semáforo Y ya voy casi Un minuto tarde Y creo que Aquellos de enfrente No se les ha puesto En verde todavía Madre mía Que desastre Que desastre Sergi eres muy alarmista Me diréis No pues Pues no Ya vosotros acordad De mis palabras Y ojalá y me equivoque Ojalá y me equivoque Se pone ahora En verde aquel Fijaos Ahora se pone en verde aquel Madre mía Bueno pues ahora mismo Llevamos 22 personas En A bordo Ahí las tenemos Y creo que esta va a ser La primera parada Donde van a querer bajar Creo que si Oye arriba no habrá No digo A ver si me he dejado arriba Un Un algo Sabéis Un Ya lo diré No me sale el nombre Y a ver si me he dejado Un semáforo Esto es que te indica Que puede girar Vamos a hacer una fotillo Vale A la miniatura Y esas cosas guays Que solemos hacer Ahí la tenemos No es llegar a esa la miniatura Pero bueno Hacemos una fotillo Venga Y que Dos minutos tarde Venga Ya comenzamos En el margen De la peligrosidad Vamos a girar a la derecha Por aquí Y tenemos Justamente Una parada Que hemos dicho que teníamos Que Tanto recoger pasajeros Como dejarlos Así que venga Paramos aquí Ahí lo tenemos Me encanta este autobús Funciona muy bien Y En la vida real El C2 Es precioso Pero No sé por qué En OMSI Por lo menos Los que son Los C2 De las tres generaciones No me termina de convencer Vale A mi no me termina de convencer Personalmente Porque Los he visto en la vida real Seis De nada Los he visto en la vida real Tal y como os digo Y en la vida real Son preciosos Los C2 son Vamos Es que son Son muy bonitos Son muy bonitos Pero aquí en OMSI Creo que les falta algo Yo creo que son tan bonitos En la vida real Que Los ves en OMSI Y se te quedan como un poco Apagados Pero bueno Dos minutos y medio tarde Veis lo que os comento O sea es que Pierdes tiempo por nada Pero por nada Por cierto Tenemos ahí otro conductor Un tal Kawasaki ZX14 Que bueno Forma parte de una empresa Que se llama RVD Que no la conozco Os voy a ser sincero No tengo ni idea De que empresa es Pero bueno Está también realizando un servicio Aquí en Reinhausen Vamos a cambiar de carril A la izquierda del todo Porque tenemos que ahora girar Y de hecho Aquí aparece un nuevo carril Y vamos a esperar A ver si se nos pone en verde Tenemos ahí delante Un compañero No sé de que línea Porque no lo veo desde aquí Vamos a poner los ojos de De Legolas Creo que es de la línea 15 Creo que ponía línea 15 Y bueno Pues vamos a esperarnos A que se nos ponga en verde Que espero que no sea Mucho tiempo Este semáforo Me acuerdo Cuando he circulado por aquí En anteriores ocasiones Recuerdo que este semáforo O pasa O sea Si tienes un vehículo delante Cuando vas a pasar O te lo pasas en ámbar O te toca esperarte otra vez Porque es en plan Verde Ámbar Rojo Ya está O sea así No te da tiempo A reaccionar apenas Así que Tenemos que estar muy al loro Con este semáforo ¿Veis? Venga vámonos Se nos pone en ámbar Y nada Apenas unos segundos después Se nos volverá a poner en rojo Así que bueno A mí no me afecta Porque estaba Ahí en primera línea Como se diría Pero bueno Madre mía 2,8 minutos tarde ¿Pero por qué? No por favor No quiero que me quitéis puntos No me quitéis puntos A ver Tenemos aquí a la señora Merkel Venga señora Merkel Suba usted Suba usted Que tengo prisa Es que por un semáforo Eh tío Por un semáforo Ya la ligamos Tienes que hacer la ruta perfecta Muy buenas tardes Bueno buenas tardes Depende Si habéis comido Si si no no Este semáforo no Por favor Este semáforo no se nos puede poner en rojo Vale no se nos pone Menos mal Porque si no aquí la liamos Y yo creo que esta parada Me la tiene que ver con todo mal Porque es que ya Fijaos Si es que vamos muy tarde ya Ya la hemos liado Vamos a ir así todo el recorrido Vamos a tener que achuchar Dos minutos Ahora me quitan el tiempo Dos minutos y medio tarde No ya la hemos liado Ya la hemos liado Reinhousen en ese aspecto En el Vascombele Simulator Es bastante complejo Vale Porque si quieres Hacer la ruta perfecta Se te complica Bastante el asunto Vale Y yo como Como sé ahora Que parada es la mía Creo que es esta de aquí De la derecha Porque claro Hay una al lado de la otra Y no tengo ni idea De cual es Intuiré que es esta Pero bueno Si no no pasa nada ¿Es esta? Pues no Es la otra Bueno no pasa nada Hemos parado Somos novatos ¿Qué se le va a hacer? No pasa nada Hombre Esto si fuese una jornada busera Obviamente no lo haría Pero como estos míos Son de Vascombele Simulator Y nunca Me preparo estas líneas Porque son en plan A ver ¿Qué línea hago hoy? Pues esta Y entonces la haces Pues tiene estas pegas ¿No? Que a lo mejor Tienes una parada A la izquierda Y otra parada A la derecha Y no sabes Cuál es realmente tu parada Porque no te lo indica Vale Nos comenzamos aquí Con otro jugador Que se llama The Scorpion 1395 VWJG Que por supuesto No sé tampoco quién es Y creo que No recuerdo Iba a decir una empresa Pero la verdad No recuerdo si era justamente Esa misma empresa El logotipo ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho ahora? Si no he hecho nada Si estoy como a 10 kilómetros de la acera De lo normal se me quejan Porque me arrima bastante la acera Esto es un error Que cometo por tonto Porque es que otra palabra no tiene O sea Me 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 importa tanto La comodidad del pasajero Que lo que intento Es acercarme a la acera Para que cuando suba Pues no tenga ningún tipo de problema Y por culpa de esto Pues no lo calculo A veces bien Y se me quejan los Los pasajeros Con lo cual A partir de ahora Lo que voy a hacer es Alejarme Y bueno Pues eso Que se fastidien 1.60 A ver por aquí Y me da 10 euros el tío ¿No? 2.4.5.6.7.8.9.10 De nada Vámonos Venga Lo tenemos ahí en verde Uy en verde Perdón No viene nadie Me refería Lo tenemos en verde El semáforo invisible ¿No? Es una zona de 30 Así que mucho ojo con la velocidad Tenemos aquí un compañero Buena De la línea 31 también Curiosamente La misma línea que nosotros Guay guay Ojo No 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 Uy 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 ¿Habéis visto el radar? ¿No? ¿Habéis visto el radar ahí detrás? Buah Que me ha dado por frenar Espero que no me No me contabilicen Como mala conducción Por esa frenada Bueno y macho Pasar de 33 a 30 Yo creo que no es Motivo para que se me enfade la gente ¿No? Quiero pensar Vale Siguiente parada La tenemos aquí Y vamos a Pues eso A pararnos aquí al lado No me voy a rimar Ya os digo mucho Para que No me pase lo que me sucedió En el En la línea anterior Buenas tardes Cerramos puerta atrás Que no baja nadie más Buenas Hola buenas Buenas tardes Venga vámonos Bueno por lo menos aquí también te saludan ¿No? Esa es otra cosa que también me gusta bastante Así que venga chicos Vamos a continuar dándole caña aquí a la línea 31 31 31 31 no 31 no 31 de Reinhousen Lo he dicho Estoy muy contento Ya sabéis que cuando estoy muy contento Pues empiezan a ser muchas tonterías Y bueno Creo que las estaréis escuchando ¿No? Línea 31 de Reinhousen Con este pedazo Mercedes Que ahora digo Me gusta mucho Y de hecho Creo que dentro de un tiempo Realizaré alguna jornada más Alguna jornada busera En Reinhousen Porque solamente hice una Y la verdad Tengo muy malos recuerdos De aquella jornada busera Digamos que se fue toda A tomar por saco Fueron una serie de circunstancias Una serie de acontecimientos Que la verdad pues Impidieron la finalización De ese servicio Así que bueno En un futuro pues supongo que haré Alguna otra ruta Esta señora no quiere subir No intuyo Voy a abrir por si acaso Pero No, no quiere Perfecto Era por comprobar Pero técnicamente Ya se le veían las intenciones De que no iba a subir Venga pues nos vamos Otra parada que Supongo que me contabilizará tarde Pero bueno Yo ya paso Yo ya doy por hecho Que la ruta no va a ser perfecta Entonces Yo ya Voy a por las Máximas paradas posibles Que me cuenten bien Pero bueno Venga Vamos allá Vamos a 37 Es que Ir a 30 Es que Me cuesta muchísimo Ir a 30 kilómetros por hora Por aquí Por aquí yo que sé 40 40 por lo menos No estaría mal Ir a 40 por aquí No pasaría nada Es una zona Dedicada exclusivamente Para autobuses Y taxis Bueno No sé si los taxis Pasan por aquí Pero vamos Que no hay No hay tráfico Como tal Venga Frenamos Y abrimos puertas Ahí sube la señora Merkel Muy buenas Y Ya no van jamás personas Pues venga Nos vamos Tenemos el semáforo en verde Pero lleva demasiado tiempo en verde Estoy segurísimo Que cuando va a ser Que se va a poner en rojo Es que lo sabía Es que lo sabía No pero ¿Por qué tío? Buah Es que ahora sí que es imposible Es que ahora sí que es Totalmente Imposible El El llegar en hora Pues nada Venga Esperarse Vamos a intentar Mira Este va a ser nuestro objetivo Este va a ser nuestro objetivo A partir de ahora Vamos a intentar Por lo menos Ponernos en hora Yo sé que a lo mejor Es un objetivo Demasiado ambicioso Pero vamos a intentar Ponernos en hora Vamos a intentar Hacer lo posible Que bueno Yo os reto ¿Vale? Os reto a que lo probéis Vosotros mismos A ver que tal se lo verdad Seguro que la hacéis mucho mejor Y que llegáis en hora Sin ningún tipo de problema Pero ya habéis visto O sea Intentando respetar los salarios E intentando conducir Lo mejor posible Y No te da A mí no me da la vida Personalmente A mí no me da la vida Supongo que si acelero Ahí a fondo Y doy ahí al máximo De lo que da El bus Pues supongo que Que sí que te da nada ¿No? Pero No quiero que empiece Con el ASR Y tac, 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 tac Todo el rato Que me da mucha rabia Me da mucha rabia Caga ese ruido Me pone muy nervioso Cuatro minutos tarde Venga Cuatro Y siga, eh Que siga sumando Oye Que no pasa nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí Venga ¿Veis? O sea Es que quiero que acelere bien Porque Porque sí Estáis viendo ahí El El cuenta revoluciones Y si yo le aprieto a fondo Pues sí Va a acelerar más rápido Pero no No me renta Oye Nos hemos puesto en hora Bueno, en hora Vamos dos minutos y pico tarde Y la parada está Como a tomar por saco Girando a la derecha Vamos a ir a cincuenta y pico Va Voy a ir con mucho ojo Para que no haya ningún radar Como el que casi nos comemos antes Pero no sé por qué me da Que en esta ruta Nos vamos a comer algún radar, eh No sé por qué me da Esa ligera sensación Que tiene uno En estas circunstancias Lo típico De que nunca hacen nada mal Y para una vez que lo haces Pues te pillan, ¿no? Pues Ese soy yo Es mi vida Vale Vamos aquí Que quiere Bueno, nos ha echado alto La señorita La niña Y vamos a ir también Porque hay gente que quiere bajar Buenas Venga, cerramos Y nos vamos Venga, vámonos Rápidamente También lo bueno También lo bueno Que tiene este autobús Es que las puertas Se cierran bastante rápido Responden bastante bien Y además no hacen ruido Eso es otra A Que no hace Otra A Eso es otra A Yo es que le pongo al astile Donde me da la gana Eso es otra Que no hace ningún ruido Está bastante guay el autobús Muy moderno De los que me gustan a mí Vale, pues de nuevo Nos encontramos con otro semáforo en rojo Así que vamos a respetarlo De momento Lo estamos manteniendo Estamos ahí al límite Al límite, tío No gusta vivir al límite Vale, frenamos Por favor, ponte en verde Va Si está el otro semáforo en rojo También ¿Estáis viendo el semáforo De este De esta calle? Está en rojo Pero ¿Por qué? Ponte en rojo O sea Entonces que no tienen verde Ahora mismo O sea, si está rojo Paje a la izquierda Ahora lo tienen verde ellos Ahora Digo, es que no lo entiendo O sea, si el de la izquierda Está en rojo Y el de allí También está en rojo Y el mío está en rojo ¿Quién tiene prioridad ahora? ¿Quién? ¿Para quién es ese semáforo? No entender Vale, nuestra siguiente parada La tenemos aquí delante Y pues bueno Después continuaremos Ahora mismo Estamos en la zona urbana Por así decirlo Y más adelante Pues bueno Cogeremos Creo que es un pequeño tramo De autovía Pero muy pequeño Después Cogeremos Pues carretera Interurbana Y después entraremos En un pueblecito Y tendremos el final En un pequeño pueblo Donde hay que tener cuidado Con las curvitas Porque hay algunas curvas Que mucho cuidado con ellas ¿Eh? Dios, qué ruido hace el camión Los camiones en este juego Son Horribles Horrorosos Horrendos Había tantos Horr Que no sabía ni cuál decir Sergi No te arrimes Tanto Que si no se te quejarán Ay, qué manía, eh Buenas Sí, señorita A ver, rápidamente Esto por aquí Cómo me gustaría Poder Eh... Tres Cuatro Cinco Cómo me gustaría Poder venderle un ticket Mientras que voy conduciendo ¿No? En plan Que pudiese ir mirando La carretera Para de esa forma Poder avanzar algo Tiempo que no pierdo Madre mía Cuatro minutos tarde Qué desastre Qué desastre Dios mío Tres minutos y pico Esa me la contó tarde Segurísimo Pero segurísimo Que me la contó tarde Esa parada Ahí encima tenemos El semáforo en rojo Pero ¿Por qué? Es que esto es un Un no parar Venga, frenamos Ya os digo En la... Si no Si no estuviésemos En el Vasco Un parís y monitor Me daría igual ¿Vale? Me daría igual Ir tres minutos Cuatro minutos tarde Porque cuando llegue allí Voy a tener tiempo libre Pero es que claro Aquí Pues eso No me van a dar nada No me van a dar Me van a dar una mierda De dinero Espero que lo tengan en cuenta Los del Vasco Company Que algunos mapas son así Otro camión, tío Dios mío Qué tortura Bueno, ya se ha puesto rojo Para los peatones Te vas a poner en verde, ¿no? Intuyo Y no se pone en verde Así sí que se pone en verde Vámonos Vámonos Oye Ahí en U es como que cuando Como que cuando tapan el sol Es como que parece un eclipse ¿No? Que por cierto El otro día hubo un eclipse No sé si lo sabíais Pero el otro día hubo un eclipse Y la verdad es que creo que era bastante famoso el eclipse No lo sé Yo no lo vi Buenas Vámonos No hay tiempo que perder Vámonos Vámonos No hacemos parada Hacemos Hacemos una de estos de boxes Como en los Fórmula 1 No da tiempo a nada Pues sí, justamente el otro día Creo que hubo un eclipse Y se comentó bastante sobre ello La verdad No Yo no me enteré Pero sí que lo leí por ahí en algún sitio Que había un eclipse Y que wow, wow, wow A ver, vamos a ver Los intermitentes Y los cambios de carriles Vale, tenemos que girar ahora a la derecha Y después a la izquierda Tenemos que hacer un zigzag Venga, pues vamos a ello Vamos Tres minutos tarde Casi nada Es que no se puede, tío Con este tráfico Es imposible Vale, no Pues cambiamos al carril de la derecha No me hagas estas cosas, tío Cambiarnos por aquí Al carril de la derecha Y pues nada En la furmeta Nos atreve a meterse ahí No sé por qué ¿Este carril también se puede girar a la derecha por él? ¿O solamente se puede girar por el carril de al lado? Es que no es si este carril me permite Seguir recto y girar a la derecha O si no puede girar a la derecha No tengo ni idea Ahí tenemos un compañero Ahí delante Vamos a ver de qué línea es Ah, por favor Madre mía Ese camión no me ha dado por un pelo, eh Lo digo en serio No me ha dado por un pelo Vale, se puede girar por los dos carriles Así que voy por el medio Espero que así no se me cuele nadie Y además puedo abrirme mejor Vale, pues giramos por aquí Tenemos un compañero de la línea Cuarenta y uno Buenas compañero ¿Qué tal? Vale Me pondría a hablar con él Pero no tenemos tiempo tampoco para ello Así que Venga, vamos a A pisarle Y ahora tenemos que girar aquí a la izquierda Es un mapa que está bastante bien detallado Fijaos Tiene un montonazo de cosas Mucha vegetación Es muy bonito el mapa Muy bonito Vale, vamos a girar por aquí a la izquierda Antes de que venga aquí el coche Y además aprovechando que la señora Merkel Se estaba ahí cruzando Estaba cruzando la calle Como si no Como si fuese inmune A los atropellos Por cierto Hablando de la señora Merkel Tenemos aquí a su hija También, ¿sabéis? Venga Hacemos parada Esto parece una parada de No estoy haciendo trenes, ¿verdad? Sí, creo que sí Dios mío, Sergi Que no te arrimes tanto Es que es ya Es ya manía Os lo digo en serio Es manía Es la costumbre Sí, señorita Venga, rápido Un ticket por aquí Vale Ahí tiene usted De nada Y Vámonos Que ya no baja nadie más Venga, pues nos vamos No cruza nadie tampoco Perfecto Y tenemos que continuar recto Con lo cual Nos tenemos que ir por el carril de la izquierda Lo siento, tío Que verdad Es que la más mínima ya salta en la SR Ahora es cuando no es en la SR Y estoy haciendo el tonto todo el rato Porque no es en la SR Cuatro minutos tarde ya Cuatro minutos Pero qué barbaridad, tío Vamos a ver si podemos ponernos en hora De alguna manera A ver Radares Esta es la típica calle Donde te meten un radar Así de Toma De regalo, ¿sabéis? Vale Otra parada más aquí Qué desastre de ruta me va a salir Venga Suban ustedes Todo el mundo para arriba No, no Vale Buenas Hola, buenas tardes No quiero que me empiecen a convulsionar Como suelen hacer aquí en OMSI 2 Y otro semáforo en rojo Pero por qué Más semáforos en rojo No, tío Maldita sea Ah, mira Se pone en verde Gracias Has escuchado Gracias, Dios de los semáforos Has escuchado mis súplicas Vale Pues llegamos por aquí Y ahora es cuando creo que salimos de Ahora creo que es cuando salimos de la ciudad Y nos empezamos a meter por carretera De esta interurbana Creo, ¿eh? No me hagan mucho caso Puede que me equivoque Pero creo que sí Vale Pues nada Venga Oh, semáforo en verde Dios, gracias Dios de los semáforos Vale Giremos por aquí a la derecha Cuatro minutos tarde Nada más y nada menos Que se dicen pronto Y vamos a pisarle Tenemos aquí otra parada Vale Pues venga Vamos a por ella Pa, 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 pa Vale, se hunde Creo que voy a tener más paradas Que voy a llegar tarde que en hora Madre mía Ruta para olvidar Para olvidar Sin lugar a dudas Venga, frenamos Y abrimos puertas Buenas tardes Venga, cerramos puertas Y nos vamos Nada Si es que estoy intentando hacer Las paradas lo más rápido posible Es que No doy tiempo a nada Un poco más Y me voy con las puertas abiertas Incluso Creo que este autobús No lo permite eso No, perdón Lo siento Mira, ya está Ya se ha revolucionado Perdón Tío, es que enseguida Que le pisas un pelín más Se revoluciona Es como que tiene muchos caballos Y pesa mucho el autobús Entonces en plan Te pega ahí el acelerón de golpe Bueno Como no sé a qué velocidad Puedo ir por aquí Porque no he visto ninguna Señalización Yo voy a ir a 70 A 70 y pico Guau Y me he puesto Un minuto Antes de la hora Esto me huele a que Voy a llegar allí Pero mega tarde No sé por qué me da Pero mi olfato me lo dice Me han solicitado ya La siguiente parada Pero esta es la zona De la carretera interurbana Y creo que ahora Tocamos Un poco de autovía Creo No hay mucho caso Pero creo que sí Esto es un radar No Esto es una señal Vale No me fío No me fío Ni un pelo ya Y lo dicho Aquí tenemos La autovía Límite 80 Pues venga Vamos a ponerlo 80 Yo lo siento mucho Pero hay prisa Lo ponemos 80 Ya me dan Me dan igual Los consumos ya O sea Hay un momento En el que Me importa Bastante poco Los consumos Hace bastante viento ¿Eh? ¿Lo escucháis? ¿El viento Como sopla en el autobús? Hace bastante Bastante viento Vamos por aquí Otra carretera Y bueno Venga Nosotros continuamos ¡Ojo! Teníamos el límite en 80 Y estábamos yendo a 90 casi Tira un montonazo El autobús este Pero un montonazo Señor Estoy yendo 80 yo Y usted me adelanta Muy sobrado le veo Uy Uy Los frenos Los frenos Suelen venir acompañados De un intermitente Y los intermitentes No me hacen ninguna gracia En cualquier caso Entramos ya de nuevo En zona Zona urbana Tenemos aquí Nuestra siguiente parada Así que vamos a frenar Un poquillo a poquillo De una forma Lo menos brusca posible No te arrimes Serio Por Dios De verdad Es que no puedo No puedo No puedo No puedo evitarlo Ya abrimos puerta Venga Buenas tardes Buenas tardes Por supuesto caballero Me da el dinero justo y todo Venga ahí lo tenemos Vámonos Lo tenemos en verde ¡Corre! ¡No tío! Maldita sea Bueno Pues nada Otra vez No la vamos a ver y desear Ahora que nos habíamos puesto en hora tío Ya no la vamos a volver A ver y desear Para no llegar tarde otra vez Nos había dado una oportunidad El dios del tiempo Nos había dado una oportunidad Pero el dios de los semáforos Nos lo ha quitado Maldita sea Hoy estoy más tonto de lo normal Yo os digo Se suman dos cosas En primer lugar Que estoy súper contento Porque me encanta Onsi Porque me encanta Que os guste tanto Estos episodios de Más Company Simulator Y además También la segunda cosa Es que hace calor Y el calor pues Me impide pensar Y pues bueno Razonar un poquillo Venga Vámonos Tenemos ahí otro compañero De la línea 31 Seguro que él va en hora ¿No? Como es la IA Y puede hacer lo que le dé la gana Seguro que él va en hora Estoy convencidísimo de ello Otro semáforo en rojo Pero este se tendría que poner ya ¿No? En verde Debería al menos No me da Voy a frenar Porque me da que esto No se pone en verde Ni a la de tres Seguro que cuando frene Se pone ¿Apostamos? Es que lo sabía Es que lo sabía Oh Dios El dios de los semáforos Me ha abandonado Maldita sea Venga Pues nada Vamos a continuar avanzando Línea 31 de Rienhausen Guay, guay Por cierto Suelo recibir comentarios Preguntándome ¿Por qué no hago Este tipo de vídeos Pero en directo? ¿No? Este tipo de contenido Pero en directo Por un par de razones En primer lugar Porque Digamos que Capturar El El DLC De Mass Company Simulator Es bastante complicado Por lo menos para mí Porque utilizo la plataforma Java Y pues no No sé capturar bien Java ¿Vale? Eso por un lugar En primer lugar Que bueno Si captura la pantalla Obviamente se ve Yo ahora mismo Lo que estoy haciendo Es capturar la pantalla tal cual Por eso se ve todo Pero Eso por un lado Y por otro lado Porque Creo que Para plantear estos vídeos Mucho mejor Bueno Para plantear este contenido Mucho mejor un vídeo Que un directo Porque en un directo Pues yo que sé Te pueden quitar el autobús Algún troll O lo que sea Que sé que por el canal Hay alguno que otro Y pues no me puedo No me quiero quedar De brazos cruzados ahí Todo el rato Pero bueno Lo más importante Y por lo cual No lo hago en directo Es por lo primero Que os he comentado ¿Vale? Porque para capturar esto Pues se me hace Un pelín complicado El asunto Venga Abrimos puerta Tenemos el semáforo en rojo Así que bueno Técnicamente no perdemos El tiempo Venga Cerramos puertas Y a ver si se nos pone El semáforo en verde Vamos a cruzarnos aquí Al carril de la izquierda Del todo Ya que no viene nadie Que ruido hace el camión Dios mío Y aquí nos quedamos Esperando que se ponga en verde Que justamente se pone ahora Pues venga Vámonos Bien 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 Y tenemos que coger La siguiente salida A la izquierda Vale ¿Y el camión qué? ¿El camión se ha fumado? No No se ha fumado Porque lo estoy escuchando Además muy fuertemente Vale Vamos a girar por aquí A la izquierda Creo que es una calle Exclusivamente para autobuses No viene nadie Así que guay Pues giramos por aquí Sí Es exclusiva creo que para autobuses Y vale Pues nuestra parada La tenemos a la izquierda Vale Perfecto Perfecto De hecho no tenemos Ni que poner intermitente ¿No? Porque la calle continúa por aquí Ponemos intermitente Ahora sí que sí Aquí Tenemos un semáforo Un paso de cebra No hay nadie Que quiera cruzar Bien Es bonita esta parada Muy bonita Hay una señal ahí De algo De 11 A ver Si la puedo ver Ah no la puedo ver Tío Qué pena Bueno da igual Buenas tardes Hola Buenas tardes Sí señora Un segundito Vale Ahí tiene Ay perdón 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 Que me he equivocado Que me he equivocado Me he equivocado De Ahí lo tiene Vale Cerrar la puerta Buenas tardes Y nos vamos Bueno pues ya sabemos Que no vamos a tener Tampoco el 100% De De la venta de billetas Porque le dan más Más propina De la que debía Es que me ha caído bien Estaba sobornando La señora Merkel Y por eso le da más céntimos Yo la soborno Con céntimos Soy así de malote Vale Tenemos aquí un CD al paso Viene alguien No viene nadie Así que venga Pues vámonos Y continuamos Para bingo ¿No? Como eso se Se suele decir No Perdón No 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 empieces a hacer Ruidos raros Vale Me tengo que alejar Un poquillo Porque como están Los coches mal aparcados Pues tengo que invadir Un poco Lo que sería El carril contrario Pero bueno Tampoco He puesto en un compromiso A la furgoneta Que venía de frente Vale Esta es nuestra siguiente parada Así que Vamos a frenar De hecho quiere bajar gente Si quiere bajar gente Así que venga Abrimos Y vale Buenas tardes Y a ver si deja de bajar gente Ahí lo tenemos Venga Pues nos vamos Vámonos Estoy contento Estoy contento Porque de momento Voy manteniéndolo ahora Más o menos Voy un minuto Casi dos minutos tarde Pero Voy manteniéndolo Ahora me quitarán tiempo A ver Estamos esperando A ver si nos quitan tiempo Tenemos que girar por aquí a la derecha Ahí estamos Me quitan el tiempo Y voy un minuto tarde realmente Ese es mi problema Que voy un minuto tarde Pero bueno Un minuto no pasa nada Pero como es en Reinhausen Pues sí que pasa Porque ese minuto Es acumulativo No sé si lo he dicho bien Pero bueno Me da igual Que se va acumulando ¿Vale? Para que me entendáis Venga Pues Tenemos aquí La siguiente parada Un niño esperando En esta zona residencial Es una zona bastante tranquila Parece que hay Unifamiliares Y cosillas así Digamos que como una zona De las afueras ¿No? De la población Buenas tardes Vámonos Venga Lo he dicho Hago lo posible Por salir lo más rápido que puedo Pero no No doy para más Vale Peligro No sé qué No sé cuántos en alemán Bueno pues peligro Hay peligro aquí Supongo que será por el tipo de carretera ¿No? Que vayamos con cuidado Por el tipo de carretera Porque hay baches O vete tú a saber Venga Límite 70 kilómetros por hora Perfecto Mira ni pintado Chaval Pero claro Que ponga ahí La señal Que tenemos el límite A 70 kilómetros por hora Nos quiere decir Que el horario Está hecho Para que vayas A 70 kilómetros por hora Así que no avanzamos mucho En ese aspecto Vale A A A 100 metros Un sed al paso Vale Pues aquí tenemos El sed al paso Vamos a frenar Y vamos a ver si viene alguien Por la derecha no veo que venga nadie Y por la izquierda Pues parece ser que Tampoco Volvemos a comprobar por si acaso Y efectivamente no viene nadie Así que giramos por aquí A la izquierda Sin llegar a detenernos Y nos metemos en población Zona de 30 Bueno pues venga Vamos a ir a 30 Porque no sé por qué me huele Que aquí sí que va a haber un radar Incluso puede que aquí girando A la vuelta de la esquina Que no se ve Ah vale Ya me acuerdo de esta parada Esta parada tío Es que tiene Tiene su aquel Esta parada tiene su aquel Ahora lo veréis Venga Zona de 30 Pues bueno Vamos a ir 30 por aquí Hay que arrimarse bien Porque como nos cruzamos Con el compañero O con algún camión O lo que sea Pues lo vamos a gozar Y la parada está aquí Es curioso Porque si te pasas De la parada Pues la gente no puede subir Porque está la casa ahí pegada O sea no hay acera En este Llegado a este punto No hay acera Fijaos Entonces tienes que parar aquí Porque si no Pues eso No puede subir esta señorita Muy buena por cierto Vámonos Nos alejamos Y misión cumplida Ahí estamos Hemos dejado ya atrás Esa paradita Vale Continuamos por la zona de 30 Vamos ya dos minutos y pico tarde Pero por qué tío Por qué Quítame tiempo Ahí estamos Gracias por quitarme tiempo Y por esta zona Podemos ir a 60 Vale Pues vamos a pisarle Mirad las vacas Hay las vacas Oye ¿Veis? O sea es que este mapa Tiene de todo Tiene de todo De todo De todo Es muy recomendable Y la verdad creo que es uno de los mejores DLCs que han sacado para OMSI 2 El problema es que no es muy conocido ¿Vale? No sé por qué Pero no ha tenido Pues a lo mejor la misma fama que ha tenido pues Hamburgo O que ha tenido pues Berlín ¿No? Que yo creo que es el mapa más conocido Uy de verdad El mapa de Berlín X10 Creo que es el mapa El DLC más conocido que hay para OMSI 2 Creo que todo el mundo lo tiene casi Y este sin embargo pues no lo conoce mucha gente Es un mapa poco transitado Podríamos decir Vale Tenemos aquí nuestra siguiente parada Vamos a detenernos Qué raro que haya gente de normal No suele haber gente en esta parada Ahora da la casualidad Es como un recinto ahí ¿No? No sé qué es Esto en verdad Alú Buenas tardes Pero Mira Se baja bastante gente Oye Mira por dónde Se baja bastante gente Y no viene nadie por Por la carretera Así que venga vámonos Te he fijado No sé Es como una Es que no sé muy bien lo que es Es como un bar o algo así Hombre Un restaurante no creo que sea No sé lo que es La verdad Eso Tiene pinta de De caseta de gasolinera Pero no he visto la gasolinera En ningún sitio Vale El límite es 60 km por hora Pues venga Vamos a 60 justamente Perfecto Mantenemos la velocidad Nos hemos puesto en hora Vamos señores Misión cumplida De momento nos hemos puesto en hora Ya salgo Yo ya me doy Vamos Con un canto a los dientes El autobús por cierto Se está comportando muy bien No está dando ningún problema Parece que no estaba dañado Ni nada por el estilo Así que guay Vale pues Próxima parada Cyborg No sé a cuánto estará La velocidad limitada En este pueblo Así que vamos a ir a 50 O 40 O algo así Y tenemos que girar Ahora a la izquierda Tenemos prioridad en la vía Pero Por si acaso Nos abrimos Vale Nos abrimos De hecho Esas dos señales Que teníamos ahí detrás En teoría Son las dos lo mismo No sé por qué han puesto las dos En teoría son las mismas Porque O sea Me ha parecido escuchar ahí Tenemos que abrir igualmente Por si Para que nos cuente la parada Lo que os estaba comentando Esas dos señales de ahí Que hemos visto La de prioridad de paso En teoría las dos Significan lo mismo Porque si eso es un cruce La de arriba Me está diciendo Que tengo prioridad Sobre el que viene Por la derecha Y la de abajo Me está diciendo también Que tengo prioridad Sobre el que viene Por la derecha Entonces no sé Es en plan como para remarcar Y aquí sin embargo Nos dice Que no tenemos prioridad No sé por qué Me dice que no tenemos prioridad No tenemos prioridad Llegado a dónde O sea A qué punto En qué punto No tenemos prioridad En mi pregunta No entiendo Vale Tenemos un cer paso Tenemos que girar a la derecha Vamos a comprobar Por la izquierda No viene nadie Por la derecha Me da igual que venga nadie Así que venga Giramos por aquí Y nos vamos Está muy guay Está muy guay Bueno De momento la temperatura En el bus se mantiene 22 grados He hecho bien Abriendo las ventanillas Porque yo creo que A 22 grados Es una buena temperatura La verdad Y se mantiene Se mantiene Se airea bastante ¿No? Por así decirlo Frenamos aquí Vamos a meternos Para adelante Y que baje aquí Quien quiera Que no sé Quien quiere bajar Porque realmente Aquí no hay nada Bueno Hay una granja Puede ser que vengan Aquí a la granja ¿No? Estáis viendo ahí Las vacas y todo eso Puede ser que vengan Aquí a eso Ni idea la verdad Ellos sabrán A qué vienen Vámonos Velocidad límite O límite de velocidad A 80 Y voy a decir Límite de límite ¿Sabéis? Porque como quería Hacer las dos cosas Mi cerebro funciona A velocidad diferente De mi boca Ya lo he comentado Vale Pues vamos a ir pisándole Poco a poco Y que vaya cogiendo Los 80 Mira que molino Más bonito Tenemos aquí Está guay El molino este Me recuerdan A los de Holanda Yo ya os comenté Que fui a Holanda De intercambio Y había muchos molinos No son molinos Del estilo de De aquí De España ¿No? De Castilla-La Mancha Pero Pero están muy bonitos Los molinos Vale Esta furgoneta Va a girar a la izquierda Y nosotros giramos A la derecha Vale Perfecto Vámonos Y nos volvemos A meter en población No sé cuánto tiempo Quedará de recorrido No tendría que quedar Mucho Porque ya hemos Ya bastante tiempo Son la 1 y 35 La 1 y 45 Perdón Y hemos comenzado Creo que es A la 1 y 5 Así que tiene que quedar No hay menos Como se diría Vale Giramos ahora Por la izquierda Que es por donde Sigue la calle Así que venga Giramos por aquí Y velocidad límite Son 30 km por hora Podemos ir a 30 Que si no Nos comeremos Una multa acá Bien rica Esta parada No es nuestra Supuestamente Bueno O sí No sé si esta parada Es nuestra A ver Pues sí Sí que es nuestra Menos mal Que me ha dado Por mirarlo Porque Fijaos ¿Veis? O sea Yo he pensado Digo Me extraña mucho Que esta parada No sea nuestra Cuando en teoría Somos la única línea Que viene por aquí Pero claro Miren el GPS Y no me pone Que la parada es mía Y es en plan ¿A qué hago caso? ¿A mi instinto? O al GPS Yo obviamente Prefiero hacer caso A mi instinto Porque me fío más de él El GPS de aquí De aún si No es como el GPS De la vida real Entonces bueno Esa era nuestra Penúltima parada Y ahora sí que sí Vamos a por la última Tenemos que girar a la izquierda En una curva un tanto Comprometida Pero si no viene nadie Por los lados Pues estará bastante resuelto El asunto Vamos a girar De hecho Precioso la vol Que tenemos aquí delante Por cierto Y nada Torcemos por aquí De hecho viene un coche Pero no nos molesta Y ya hemos completado Esta línea señores ¿Qué tal? Espero que os haya gustado La verdad Queremos por aquí a la izquierda Que no tenemos prioridad Así que si viene alguien Por la derecha Que no viene Pues tendremos que cederle el paso Ah no Tienen ellos un cederle el paso Perdón Vale Y pues nada Ya hemos llegado Así que vamos a arrimarnos Bastante para no molestar Ahora sí que me quiero arrimar Ya lo digo Para... Vamos a tener aquí un descanso Y lo dicho Abrimos puertas Misión cumplida Hemos llegado Buah Y fijaos 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 Mira, mira, mira Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tarde Ocho paradas tarde de las treinta Qué desastre Pero bueno En fin Ponemos el punto neutro Que se va el autobús Para atrás, tío Qué cagada, tío Se va para atrás Menos mal que había bajado todo el mundo Antes de que se fuese para atrás Vale, ahora sí que sí No se va para atrás Vale Y nada Vamos a dejarlo todo listo Para el siguiente compañero Que lo lleve Así que venga Cerramos puerta Y bueno Pues yo creo que poquillo más Vamos a quitar el contacto Ahí lo tenemos Así que nada, chicos Aquí lo habéis tenido Línea 31 De Reinhausen Espero que os haya gustado mucho Este especial Muy entrecomillado La verdad es que me lo ha pasado muy bien Me lo ha dejado el autobús un poco torcido Pero creo que ha sido porque se me ha ido para atrás Y se me... No tenía recto el volante Pero bueno, en fin Lo dicho Espero que os haya gustado Espero que os... Rompáis el dedo, ¿vale? Me ha costado decirlo Pero es que quería decirlo con mucho impetu Que os rompáis el dedo ahí Dejando un buen like Y vamos a finalizar Con este capítulo Viendo cuál es nuestra recompensa Y despediremos ya Y bueno, pues ya nos veremos En el próximo vídeo Entonces venga 30 paradas en total Menos mal que hemos hecho esa última 22 O 8 O 8 Tardes Uff Que desastre 4272 puntos Bueno, algo es algo No hemos tenido ningún accidente Hemos conducido bastante bien Hemos hecho 15,7 kilómetros En total Pues bueno 10 billetes vendidos 22 euros casi Bastantes puntitos Eh Y fijaos Conforto del pasajero 100% Venta un 90 Que no está nada mal Y conducción 100% Perfecto Chicos Esto está genial Porque nos van a dar Un pastizal Vais a ver 2454 Vamos a ver en cuánto se queda el asunto 9,4 sobre 10 Y bueno 1100 y pico De recompensa Y obtengo un total De beneficios De 1566 Ya que el 45% Se lo queda la compañía Una pena Porque si fuese una compañía De estas que se queda en el 30 O algo así Me hubiese forrado bastante más Pero lo dicho Espero que os haya gustado Valadlo con un pedazo de like Ya sabéis que en la descripción Siempre os dejo enlaces de interés Echadles un vistazo Os dejo también mi Twitter Seguidme chicos Para cuando Os comparta alguna cosa Que ahora podéis ver También os dejo mi grupo de Steam Para que estéis atentos De cuando hacemos algún tipo de evento En vivo y en directo Y también tenéis mi canal de variedad Por si queréis echarle un vistazo Así que nada Espero que disfrutéis De estos últimos días de verano Que bueno Aprovechad Que os mentalicéis ya Porque dentro de nada Comienza el curso Y también comienza pues Los trabajos y todo eso Me despido Muchos besitos Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chao